Música Quiero agradecer la presencia de los diferentes medios de comunicación que como siempre nos acompañan en las convocatorias de Izquierda Unida y hoy también muy especialmente a los alcaldes, a los tenientes de alcaldes, a los representantes de los gobiernos, a la alcaldesa de Alcalá del Valle, al concejal de Hacienda de Borno. A mi compañero Antonio Franco de Rota, a los compañeros de Alcalá del Valle, de Conil, a Martín Vila, el primer presidente alcalde de Cádiz, a Jorge Rodríguez, que me acompaña de la mesa, alcalde de Trebujená y a Pedro de Espera. No es baladí que los alcaldes y las alcaldesas de Izquierda Unida, los gobernantes, los grupos de gobierno de Izquierda Unida, estemos hoy congregados en esta sala de prensa. Primero porque hace escasamente una semana decíamos que uno de los pilares fundamentales de esta nueva Izquierda Unida que estamos construyendo va a ser la defensa a ultranza del municipalismo. La defensa a ultranza del municipalismo en todos sus aspectos, es decir, no solo en lo que los ayuntamientos significan como primera línea de batalla, como primera línea de briega con respecto a los problemas que tienen los ciudadanos, sino también contra los ataques que estamos sufriendo por parte de otras administraciones públicas, en este caso, concretamente, la Junta de Andalucía. Y lo decimos con claridad porque en Andalucía nos dotamos de un estatuto de autonomía que en el artículo 192.1 hablaba de la aprobación de una ley en la que la patrica, la participación de los tributos de la comunidad autónoma de los ayuntamientos, iba a ser incrementada en un breve plazo de tiempo. Ha habido varias fases. Una primera fase en la que se recortó por parte del Gobierno del Estado a la propia Junta de Andalucía del orden de 5.000 millones de euros. Y ahí la patrica, gracias también al esfuerzo de compañeros de Izquierda Unida, pudo congelarse. Pero ese fondo de nivelación, esa forma que tenemos los ayuntamientos de gastar los dineros que nos llegan de la Junta de Andalucía, en aquello que tenemos que gastarlo, en lo que deseamos los ayuntamientos, en las necesidades reales que tienen los ayuntamientos, ha sido absolutamente incumplido por parte de la Administración autonómica. Para que tengamos una idea, los recursos que teníamos pendientes desde hasta 2014 tendrían que haber llegado a los 600 millones de euros. Hoy estamos en 480 millones de euros, lo que supone un detrimento evidente de las arcas municipales y, por ende, de los servicios municipales que los ayuntamientos damos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Al tratarse de una cantidad no finalista, es decir, que los ayuntamientos pueden gastar en aquello que deseen, pues esto, evidentemente, está alterando la capacidad que tienen los ayuntamientos en cuanto a servicios sociales, en cuanto a la propia forma de inversión y en algunos de los ayuntamientos que conocemos de la provincia, incluso en el propio pago de las nóminas. Entendemos que la batalla que comenzamos hoy va a ser una batalla de largo recorrido, no se va a quedar solo en una moción en los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y en los ayuntamientos de Andalucía. Queremos que esa moción, que a través de esa moción, los ciudadanos y las ciudadanas sepan cuánto ha perdido cada ayuntamiento, independientemente de que gobernemos ese ayuntamiento o no. Y también queremos que sepan que esa pérdida significa pérdida también de la capacidad, del bienestar social, de la fórmula de vida que tengan los hombres y las mujeres de los pueblos. Así que es cierto que en el ejercicio 2012 se subieron, de los 420 millones que hay en Andalucía para los ayuntamientos, se subieron 60. Estaríamos en 480 millones de euros. Pero el compromiso era ir subiendo 60 millones de euros también. Por tanto, las cantidades que nosotros tenemos ahora, hasta completar los 660 millones de euros que tendrían que haberse ya vislumbrado en este avance de presupuestos de la Junta de Andalucía que tenemos hoy, pues conforman un concepto que durante mucho tiempo hemos estado reclamando los andaluces al Gobierno central y que desde el día de hoy los ayuntamientos vamos a reclamarle a la Junta de Andalucía. Se ha convertido en una deuda histórica de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos. Hay un recorte brutal en la financiación económica por parte del Estado. Evidentemente, ha habido un recorte, hubo un recorte brutal por parte de la Administración de Estado, pero en este caso ese recorte ya no es tal. Es decir, ese recorte se ha convertido en un beneficio. Este año la Junta de Andalucía está ingresando por la participación en los tributos del Estado más de 4.000 millones de euros. Por lo tanto, nosotros queremos como ayuntamientos y como primeros responsables de la democracia municipal volver a la vieja reivindicación que la FAN decía 50% para el Estado, 25% para las comunidades autónomas y 25% para los ayuntamientos. Izquierda Unida siempre ha defendido el 33%, el 33% y el 33%. Al día de hoy nos conformaríamos con llegar a esa cifra, porque estamos en torno al 13%. Cuando decimos o cuando hemos dicho públicamente que los ayuntamientos somos los hermanos pobres del Estado, no lo decimos porque nos apetezca. Lo decimos porque tenemos los datos. Y en estos momentos sí que es verdad que en el presupuesto de la Junta de Andalucía se ha hecho un esfuerzo por ampliar las inversiones de cooperación con los municipios en cuanto a las inversiones finalistas. Pero lo que nosotros planteamos es que se haga ese esfuerzo con las actuaciones no finalistas, porque de lo contrario entendemos que es una injerencia en la autonomía de los municipios. Y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que tanto papel tuvo Izquierda Unida, dejaba muy claro que los municipios eran una parte fundamental del territorio andaluz. Yo creo que no estamos descubriendo la pólvora. Lástima es que otros no hayan visto el descubrimiento de la pólvora desde el año 1979. Lo que volvemos a traer hoy aquí es la reivindicación de los hombres y de las mujeres, de los concejales, de las concejales, de los alcaldes y alcaldesas, que están luchando en primera línea porque los ayuntamientos no se conviertan en unas entidades que sirvan únicas y exclusivamente para pagar deuda. Nosotros tenemos nuestra autonomía y tenemos que resolver los problemas de la ciudadanía. Y para eso hace falta financiación. Esto es ABC en política. No se resuelven problemas a la ciudadanía si se nos escatima o si se nos roba el dinero que nos corresponde. Por tanto, quiero ir concluyendo diciendo que vamos a presentar una moción que va a reflejar unos datos muy curiosos. En el año 2017, al año 2017, el total de lo que nos debe la Junta, incumpliendo esa ley de participación en los tributos del Estado, es de 15.147.104 euros. Y el total acumulado desde 2013 hasta 2017, con la congelación, y yo no voy a decir congelación, porque creo que no es una congelación, creo que es un paso atrás, el total de la deuda que la Junta de Andalucía mantiene hoy con los ayuntamientos desde 2013 a 2017 en la provincia de Cádiz, única y exclusivamente en la provincia de Cádiz, es de 68 millones de euros, 190.663. Entendemos que estamos hablando de una cantidad más que importante para que la autonomía de los municipios, de los ayuntamientos, esté garantizada. Insisto, la autonomía de los ayuntamientos no significa que tengamos las cuentas más brillantes del mundo, porque no queremos tener las cuentas más brillantes del mundo. Lo único que nos interesa es que esos servicios públicos que se están deteriorando en muchísimos municipios, menos en los municipios que gobernamos los de Izquierda Unida, porque creemos firmemente en los municipios públicos que esa inversión, que ese dinero sirva para resolver problemas de los ciudadanos, sirva para que las personas tengan acceso a vivienda, sirva para que las personas puedan tener un derecho a unas áreas de bienestar social que solucionen sus problemas, sirvan para que los hombres y las mujeres de los pueblos puedan tener ayuda, sirvan para que los hombres y las mujeres de los pueblos puedan tener unos servicios públicos de calidad dados a través de su propio ayuntamiento o de las empresas públicas. Por tanto, vamos a presentar esta moción en cada uno de los ayuntamientos en los que tenemos representación. Lo haremos en la provincia de Cádiz. Cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz presentaremos esta moción en los lugares en los que tenemos grupo municipal y en los lugares en los que no tenemos grupo municipal. Hablaremos con grupos políticos para que puedan presentar esta moción de defensa del municipalismo. Y a partir de la presentación de las mociones, cada municipio, cada ciudadano sabrá cuánto se le adeuda por parte de la Junta de la Junta de Cádiz. O sea, a partir de la Junta de Cádiz presentaremos la Junta de Cádiz, la Junta de Cádiz presentaremos con respecto a la Junta de Cádiz presentar la Junta de Cádiz. Creo que la explicación que os he dado es clara. Entendemos que nos están atacando, como municipios, como entidades, que estamos al mismo nivel que una comunidad autónoma y que un Estado, no aceptamos ese discurso de las Administraciones superiores, nos negamos y nos revelamos contra el discurso de las Administraciones superiores, porque este Estado, por el momento, se basa en el propio Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios como parte fundamental de los territorios. Y después de esto, paso a alguna palabra, porque algunos compañeros quieren revelar. Buenas tardes casi a todos. Me gustaría recargar la importancia que tiene de trasladar a la ciudadanía en general, y espero que así lo transmita en los medios, la importancia del mensaje que se está dando hoy, porque fundamentalmente lo que estamos denunciando, como bien ha dicho nuestro coordinador provincial, es una deuda histórica con los ayuntamientos, pero no solo con los ayuntamientos, sino con los ciudadanos de nuestros pueblos. Fundamentalmente porque a día de hoy está ocurriendo una paradoja, y es que somos los ayuntamientos los que estamos asumiendo cada vez más competencias, que no son nuestras. Los servicios sociales de esta comunidad autónoma se están manteniendo en pie porque los ayuntamientos están prestando el servicio y porque los ayuntamientos, y es muy fuerte que los ayuntamientos estemos financiando a la comunidad autónoma el mantenimiento de los servicios sociales. Si os pongo algún ejemplo concreto, ¿cuál es la realidad de los ayuntamientos? La realidad del ayuntamiento es que la inmensa mayoría, a través de la participación de los tributos de la comunidad autónoma, de la famosa patrica, no nos llega ni para pagar ni el 15 ni el 20% de los servicios que a día de hoy estamos asumiendo desde los ayuntamientos y que les corresponde a la comunidad autónoma. Y estoy hablando de servicios, de los centros de información a la mujer, de los servicios sociales, de la ley de dependencia, de la limpieza y del mantenimiento de los colegios públicos. Yo os puedo poner un caso concreto en Trebujena, solo y exclusivamente en el mantenimiento y la limpieza de los colegios públicos, gastamos el doble de lo que nos ingresa la comunidad autónoma en concepto de patrica. Y eso es una deuda histórica que tiene la comunidad autónoma con los diferentes municipios de la provincia de Cádiz. No se los dato a nivel provincial, pero seguramente que solo en la provincia de Cádiz estamos hablando de 50 o 60 millones de euros de deuda a los municipios de esta provincia. Deuda que no nos corresponde a los alcaldes de Izquierda Unida, que no nos corresponde ni siquiera a los alcaldes que nos corresponde a los ciudadanos. Dinero que se podría destinar a mejorar los servicios y, por otra parte, a crear empleo. Tanto en lo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están haciendo, una política común de la no creación de empleo. Por cortar la financiación de los ayuntamientos, por cortar los ingresos y por hacer una política común que es adelgazar cada vez más la Administración pública. Algo que creemos desde los ayuntamientos. No hacemos una denuncia pública de una falta de recursos. Queremos las competencias, queremos mantener y mejorar nuestras competencias, queremos seguir prestando los servicios sociales, el Centro de Información a la Mujer y los servicios públicos a los ciudadanos, pero con una financiación justa, una financiación que vaya acorde con las competencias que tenemos los municipios, que tienen las comunidades autónomas y que tiene el Estado. Que ahora mismo cualquiera que tenga uso de razón entiende que la cercanía que tienen la institución y los ayuntamientos es la institución que más servicios públicos de manera directa da a los ciudadanos. Y, a cambio, solo recibe, si acaso, entre un 10 y un 12 por ciento de los recursos, de los impuestos de los ciudadanos. Con lo cual, queremos hacer esa denuncia porque entendemos que estamos asumiendo competencias, que queremos asumir, pero queremos asumir con financiación, lógicamente, y no provocar esa falta de financiación y de servicio a los ciudadanos. ¿Sólo importante? Bueno, bueno, si no... ¡Gracias!